¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Vamos a probarlo, llevo esperando este DLC Pues desde que lo anunciaron, un año, puede ser No sé si tanto Pero es la leche, ¿vale? Tiene pintaza, tiene dos biomas nuevos Creo que tiene tres voces, tiene como 15 armas NPCs, storyline En fin, que tiene muchísimas cosas, outfits Está muy bien, pero bueno, antes de darle Esto ya lo he hecho, ¿no? Recuerda suscribirte Dejarte un like, activar la campanita Bueno, las notificaciones Que es su gesto, como digo, que no cuesta Absolutamente nada y ayuda muchísimo Y ahora, sí que sí ¿Has dado like ya? No voy a iniciar hasta que le deje el like, no, es broma Venga, vamos a darle Eh... Yo tengo una partida Nunca he sido muy asiduo Del Dead Cells, ¿vale? Nunca, pero si queréis hacemos serie de esto Para verlo entero, para ver todos los voces y demás No creo que me dé tiempo a un solo vídeo Una sola room Pero... Nunca he sido capaz de pasarme más allá De la primera célula, tío Boss rush, no sé qué Tu madre tiene una... Eh... ¿Y dónde está la entrada? Voy a ir con célula 1 ¿Vamos con célula 1? Tío, a ver El normal es fácil Pero de aquí no he podido pasar nunca Creo que hay 4 o 5 células Nunca he podido pasar de aquí Vamos a dejarla Aunque sea más difícil Eh... Inspeccionar No será aquí, ¿no? No, aquí no es Vale, supongo que hay que encontrar la entrada en algún lado ¿Quieres callarte? Aquí está hablando de todas las colaboraciones que ha tenido el juego ¿Sabes? Que si Skull Que si... Eh... Cursos de Dead Gods Eh... Katana Zero En fin Es una pasada, ¿eh? La cantidad de... De colaboraciones que ha tenido ¿Dónde está la entrada? ¿Será esta puerta? No, esto es un entrenamiento Esto... No sé qué es Vamos a buscarla Dame esto Dame esto Dame esto Y... Poco más, ¿no? Espérate, me voy a llevar esto Nada No, pero ahí no es Esto es el Reino of the Giants, ¿no? No, aquí no es Ahí no puedo llegar Nunca he sabido llegar ahí La verdad Hostia, hace tiempo que no juego Pero recuerdo los controles de forma... De memoria muscular, ¿eh? Eh... Habrá que limpiar esto Y supongo que... ¿Esto qué es? Tienda especial Hay un mapa Un outfit Vale 10.000 pavos ¿Cómo coges eso, tío? Espera un momento ¿Es aquí? No Vale, yo creo que la encontraremos Yendo por aquí Por algún lado Estoy convencido, ¿eh? Vuelto Vaya, Dios mío Me muero Ay, yo por qué malo soy Bueno, que llevo sin jugar esto Pues desde la última que jugué La última que jugué No fue para YouTube Jugué por mi cuenta Intenté ¿Cómo se dice? Hacerlo todo, pero... Es que este juego, tío Tiene un problema para mí Y es que necesita mucho grindeo Muchísimo, ¿vale? O sea, para desbloquear todo Necesitas una cantidad Tan ingente de grindeo Por aquí no es, ¿verdad? Lo dudo mucho Toma, tonto ¿Qué es eso? ¿Me ha puesto una maldición? ¿O es veneno? Espérate que todavía Aún me muero, ¿eh? Toma tú una poti Aún me muero, ¿sabes? Hay que entrar ya esto, chicas Aquí no es No sé dónde es el DLC ¿Vale? O sea, no he mirado nada No he mirado ningún tipo de guía Ni publicación, nada Esto es el reino de los hongos ¡Ahí va! ¿Y esto? Por la cara Blueprint Un... Coño ¿Es un huchaco? ¡Qué guapo! Y hemos desbloqueado dos trajes Nice Vale, me di una cantidad De contenido a este juego Por cierto, el DLC no es gratuito Desgraciado Hola aventurero Necesito tu ayuda Tu cabeza está... Turbia, ¿no? Mi trabajo es un tema Es importante Para mí, no sé qué El mal está siendo Está volviendo a este mundo, ¿no? Debes venir conmigo Vale, y erradicarlo, ¿no? Abajo de esas escaleras Encontrarás el camino Al castillo Te veo allí Espérate Vamos a limpiar esta zona ¡Ahí va! Ah, un pavo, coño Es que he puesto Un tipo de dieta ¡Ahí va! Le he stuneado ¡Coño! Pero Es que La espada es muy denta O sea, el veneno Lo que pega el veneno Lo que pega el veneno Llava esmeralda Llave esmeralda Llave esmeralda ¿What? Los golpes en caída Si abajo cubren el suelo de aceite Menos enemigos que te hieran No Me quedo con el que tengo, ¿vale? Esto se puede romper Así es así La música de este juego Así me ha gustado un montón ¿Qué cojones es esto? ¿Laser Glive? ¿Qué cojones es esto? Munición más ¿Qué es esta arma, tío? Ballesta pesada Recargar ¡Ah! No puedes llevar la ballesta Vale Y esta ¿Por qué me han dado un legendario, tío? Tan Tan Ahí va Un ninja Vale, muerto ¡Quita el café! Nice Vale, vamos a subir Esto Superviviente Que además escalan las armas con esto Hay un ninja, ¿eh? Vale, esto es con el RT Perfecto Muertos, qué caballo ¡No puedo disparar! Sandalias espartanas Eso es un arma, ¿no? No es un objeto y tal Es un arma Qué grande este puto nivel ¿Cuánto cuesta eso? 1.300 Me gustaría los 10.000 Para poder abrir el El outfit, ¿eh? Vale, paseo de los condenados No vamos a entrar ahí Vamos a bajar la escalera Obviamente hacia el castillo Pero me gustaría limpiar todo esto, ¿vale? Para buscar las mejoras Y lo que haga falta ¿Qué cojones es esto? Bug Hay un pequeño tarro No, hay un pequeño insecto en la jarra Nice outfit Y magic bow Te juro que hay un montón de cosas Que me dejan flipado, ¿eh? O sea, que nunca he hecho Espérate, por aquí seguramente haya Vale, un pequeño tarro ¿Qué es esto? Ruby key La llave es rubí Acá lo tenemos, la esmeralda Esa es la rubí ¡Uh! Esa es una... Esa es la colaboración con Slade Spire Son las llaves del Slade Spire Qué bonito Me apetece subir algún vídeo Del Slade Spire Si a ti también Deja tu like Vale, instinto del explorador Eso que ya estamos terminando Un poquito más de verde Voy a abrir todo, ¿vale? Todo el camino Por si quedan enemigos Y por si quedan algún tipo de mejora Mira Vale, ahí... Por ahí es el... Bad seed, ¿no? Creo que es la mala semilla, creo Vale ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! Tengo un montón de ilusión, ¿eh? A ver Si ves a María Diré que no he sido capaz De alimentar su gato esta semana ¡Ja, ja, ja! Vámonos Vámonos Path to the Castle Outkirt Uff Ya se está viendo la temática, ¿no? He fallado en todo No pasa nada Bienvenido, extranjero Soy Shanoa Soy la maestra de los glifos mágicos Dice La alquimia no es realmente mi punto fuerte, ¿no? Pero todavía soy capaz De ayudar a aquellos que... Que porten las células que tú cargas Amiga Dios Todo lo que hay por desbloquear Todo lo que me queda por desbloquear, chicos ¿Night Outfit? ¿Es el Shovel Knight? ¿Esto vale 5? Bueno, las cosas baratas A ver si hay más cosas baratas 35 Arco inicial aleatorio Mira, cosas baratas Cosas baratas Crowbar Esto es del Half-Life Ese es del Half-Life Me encanta este juego Te lo juro Es tan bonito, tío Es como un viaje a la nostalgia constantemente Muestros objetos desbloqueados Vale, pues voy a terminar con el arco Escudo espinoso 3 Thank you ¿Me llevo la barra? A ver ¿Por qué lanza cosas? Reforjar O mejorar Vamos a mejorarlo a calidad plus Bien Esto también Todo ¿Por qué no? Han cambiado los iconitos, eh Sin color Se aplica el nivel más alto Esto es muy bueno, eh Dispara la flecha hacia arriba Por eso dispara Las víctimas se queman cuando mueren O sea, queman cuando... Vale ¿Las mutaciones? Aquí podemos elegir una, ¿no? Resucitar Más bueno es lo de resucitar Ay, perdón Vale ¿Qué hace el OutKills? Y voy con célula 1 Es que soy... Soy gilipollas, tío Tenía que haber ido con... Ha venido con... Sin... Logro I'm still on the islands La música Silencio Buah, qué clásico, tío Es que es una de... Uno... Es una de mis jugadores De mi infancia, tío Yo crecí con el Castlevania Era Castlevania 3 El Drácula Scores De la NES, creo Creo que era el Castlevania 3 Drácula Scores Coño de la madre Vamos a ir despacito, ¿vale? Vamos a... Saborear Vale, supongo que por arriba No puede ser nada más, ¿verdad? Hay que abrirlo Ok ¡Uma! ¡Uma! Estos son los lagartos típicos Que salían del agua, ¿no? Uy, que la cosa se rebota también Vamos a ver el ataque Espérate, vamos a ver el ataque A ver qué hacen Atácame Vale Sí, son los lagartos típicos Que salían del agua Aquí hay algo, ¿eh? ¿No? No Vaya juegazo, chaval Vámonos Ha cambiado todo, ¿eh? Los portales Todo ¡Uma! Hostia, chaval ¡No, no! ¡Qué malo jugado! ¿Botoncito? ¡Ay, que había! No vi esa trampa, ¿eh? Os prometo que no la vi Vale, ¿qué me subo? Algo que no sea Voy a subirme Esto, que me da más vida Vale ¡Eh, objeto nuevo! El agua bendita Holy water Gente, ¿sois team water O team water? Water Water Son tres células, ¿no? Tres células de jefe Esqueletos Vale Gente, estoy Oxidado Estoy agilipollado ¿Puedo ir por ahí? No, por ahí no hay nada, ¿no? Muerte Esto es un ascensor Es un ascensor, sí A ver Yeah, this one butch That magic castle No funciona Hostias Why are you here? ¿Por qué estás aquí? ¿Es Aruka? Dice Eh, espera ¿Me has despertado por accidente? Mmm, desafortunadamente Vale Sacamos lo mejor de esto, ¿no? De esta situación inesperada Quizá Probablemente no entiendas Dónde te encuentras Y no tenemos tiempo para Pues Explicártelo, supongo Tienes que saber que mi padre Está a punto de volver a la vida Y tenemos que detener Tenemos que detener O evitar que eso ocurra A toda costa Encuéntrame en el castillo Debatiremos La mejor forma de lucharle O sea, de pelear contra él Y si te cruzas con un Belmont Pregúntale Eh ¿Acerca de su trabajo? I have to stop my father ¿Cuándo acabará esto? De verdad Vale, tengo que preparar En primero ¿Dónde está mi escudo? Toma el elevador Que te llevará al castillo rápido Aquí hay algo, ¿eh? Borrow Que escudo tan bonito Escudo de Alucard Absorbe 75% de daño No sé cuánto Oh, ¿pero qué me pongo, tío? Déjalo ahí Igual hay que hacer algo con él Que el escudo, ¿eh? Pasarte el juego con él O encontrarte con algún NPC O algo, pero bueno O sea, el juego tiene mucho más Storytelling, ¿sabes? Y parece que está mucho más enfocado A, pues eso Como una quest Más que matar por matar Y llegar al final, ¿sabes? ¡Epa! ¡Oh! Tienen el hueso En parábola, ¿no? Como los de los Los esqueletos típicos Del castillo ¿Esto qué es? Vale Estoy mirando a ver Si hay secretos o algo ¿Sabes? Lo llego a darle Vale Tontito Toma, tonto Vale, puedo ir por aquí Pero también puedo subir por aquí Vale Vale, entiendo ¿Qué es esa cosa Que está saltando? Vale Pero aquí hay camino Pero me estoy dejando uno, ¿eh? Ok Aquí si no tienes gestos No puedes avanzar Tengo que deshacerme de todo ¿Qué necesitas? ¿Vas a comprar algo o qué? Ah, es la tienda La llave La llave ruby Vale, es una tienda normal y corriente, ¿no? Vale Quiero llegar a un jefe Espero no morirme por el camino, tío Te hace un jefe Sería patético, coño No, por aquí no era Gilipollas Siento que el personaje va más lento de lo normal O es cosa mía Coño, que no puedo darle Vale Ah, no he probado a romper las Las antorchas ¿Se puede romper las antorchas? No Oye, ¿me han puesto una maldición de por 30 o algo así? Ah, no Sino que llevo 30 enemigos sin que me hagan daño ¡Ey! ¡Qué rico! Tesoro maldito No me atrevo, ¿eh? Esto era matar enemigos sin que te peguen Ah, no me atrevo, gente Vamos a hacer las cosas bien en la primera run Hagámoslo en modo pusi, ¿vale? Oye, no hay... No hay pestales de mejora Es grande el castillo, ¿no? Este primer nivel es grande ¿Qué es esto? Ah, vale Es una chimenea, coño Me mola como rebota la cruz Bueno, no es la cruz específica del castellvenia, ¿eh? Mantener para atrapar... ¿Cómo? Ah, que puedo capturar... Era un conejito Que puedo capturarlo Por la cara Ven aquí ¿Cómo? Ay, casi, ¿eh? Uy Tío Es imposible Muy rápido Tendré que esperarle Se ha ido Se ha ido, tío Mierda Vamos a subirnos... Eh... Va a subir el verde otra vez Que me da 15% de daño Ah, que hay algo Se ha pirado el conejito, tío ¿Otra vez el viejo este? Pero yo aquí no quiero nada Cortatendones está bastante bien Pero voy a quedarme con lo mío Por cierto, ¿por dónde coño es? ¿Por aquí arriba? Sí Vale, pero hay un camino Y por aquí Porque hay otro, ¿no? Esta puerta... Vale Y por el otro lado ¿Qué hay? Examinar Alguien... Alguien ha fallado En aparcar en paralelo Vale Esto tiene que ser Un poco de lore Sobre el Castlevania Mira la cárcola, tío Se ve súper real, ¿no? La rumba va a ser larga Seguramente Bueno, guardar tácticas Me dan mucha más vida No sé qué grande este castillo, ¿no? Es gigante Porque esto no puedo abrirlo Vale Aquí sí podemos entrar, ¿eh? Ah, no, mentira Vale, son dos ¿Hay algo por aquí? No ¡Ay, Asai! Tito explorador Vale Estamos terminando el nivel ya ¡Míralo! Tío, le he dado, tío Le he dado Es que no te da chance El cabrón ¡Qué fuente tan extravagante! Sería menos siniestro Si no corría Si no corría ese sangre En lugar de agua Si me pregunto ¿A cuántos inocentes Habrán matado Para llenarla? Hay brutalidad Nosotros seguimos Algún arma chula De brutalidad Dios, como odio los enemigos aéreos En cualquier juego, tío Bien Requiere llave De Ribonel ¿Ribonel ponía? Ribonet ¿Hay alguien ahí? ¿Es María? ¿Dónde se consigue la llave esa, coño? Castillo de Drácula Un poco largo el primer mapa, ¿no? Un viaje bien preparado Es la clave del éxito No he llegado a... No he hecho esto ni a coña Esto sí lo he hecho He matado 82 enemigos Sin recibir daño 20 células Un río de sangre torrico Oja equilibrada No está mal, ¿eh? Más que la crowbar, de hecho No Más que la crowbar, no Tu, 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 tu Lo hace que si pegas rápido Haces, haces crítico No Los punchacos tampoco Los punchacos Bueno, no me llevo nada No por culo La de mierda recompensa, ¿eh? También te digo Vaya basura Típico pasillo largo De los que hacen lo Inia, ¿no? Vale, vamos a darle esto ¿Qué es el Backpack? ¿Te permite llevar un... Espera Weapon? Voy a darle esto No voy a reforzar nada Y podemos llevarnos algo verde, ¿no? Blind Faith Los parries exitosos, no El ataque posterior, un bloqueo, no Recupera, para tener un enemigo Venga, vale Nigra Mancia Un frajo de salud Castillo de Drácula Sientes que no perteneces aquí Los muros mismos, no sé qué Drácula Scurse Drácula Scurse Into the Vampire's Den Alcanza el Castillo de Drácula por primera vez ¿Hay que hacer algo aquí? Mitiquísimo ese enemigo Mitiquísimo Vale, aquí tiene pinta Que la cosa se va a complicar un poco, ¿eh? Tu, 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 tu Vale, vamos a pegar por abajo primero Sigo yendo brutalidad A supervivencia, sí, ¿no? Uy, vaya Subí ¿Cómo me ha andado? Joder, ¿quieres pegarle, hijo? Es una arma nueva, ¿eh? La crowbar esta ya no me gusta Coño, ¿y este, tío? Me tuve que haber quedado la hoja equilibrada Hacía menos daño Pero golpes sucesivos eran críticos, tío A la larga haces más daño En cambio, la crowbar es un poquito decepcionante Los lobos del principio, ¿vale? Un poquito de mejora ¡Ey! ¿Qué es esto? La Biblia Uf, la lanza simétrica no está mal, ¿eh? Parece que es muy lenta La llave rubí, tío Esto es mala lanza simétrica Vamos a ir con la crowbar Encontramos algo gratis No quiero gastar nada ¡Uy! Buenas tardes Con un élite ¿Qué es ese rayo? Está muy bien, ¿no? Dos saltos extras en el aire Daño de proyectiles reducidos No sé cuánto Vale Me gusta lo de envenenarles Mete muchísimo el veneno Mete un cristo el veneno Pero un cristo bendito No hay nada aquí ¿En serio? Qué raro, ¿no? Esta zona Vale Vale Está siendo sencillo el castillo, ¿eh? Por ahora Coño, tío Odio los enemigos aéreos Perdón, gilipollas Esto me da 32% de vida Esto me da 32% de vida Vale Estoy dejando un montón de zonas Por explorar, ¿eh? Un Auschwitz Vale Vale El de estos tíos Hermano Por favor Quiero cambiar de arma, por favor Runa Runa Vale, aquí hay una runa Tómate esto, tío Que nos hace falta ya Cuatro células Mada ¿Por qué no pasa ya? Coño Muerto, cabrón Joder Vale Vale, mira Hay un montón de zonas Inexploradas arriba Uy, el ojo Supongo que la primera run Va a ser hasta cierto punto ¿Sabes? Y luego conseguiremos la llave Para desbloquear a la chica esa Y con la chica esa Seguramente podremos llegar más lejos Vete a saber, ¿eh? Seguro, vamos Oye, porque todas las Estas dobles que me dan Son rojo y violeta Coño Me pueden dar otras cosas Vale, espérate Vamos a terminar de explorar Por aquí abajo Que quedarán un montón de enemigos Me cago, Dios Lo bueno es que los proyectiles Me quitan súper poco Gracias al pendiente Vale Vale, le estoy pegando Pero bueno Ok Joder Dadme un arma gratis Porfa Mamá Tío, no estoy Utilizando las granadas Realmente me están poniendo Fino por mi propia culpa Es que no estoy utilizando Las putas granadas No las estoy utilizando Soy gilipollas ¿Y para algo está? Así, por ejemplo Buen uso ¿Y para aquí hay algo? Coño Eh, ponte aquí Esto suele ser un desafío, ¿no? O algo así Ah, no, es un cofre Hostia, un cofre tocho Hostias La aguja pura, ¿no? Esto es del Hollow Knight Parece que pega muy poco, tío Pega poquísimo, tío Porque escala con brutalidad Y no tengo ningún punto en brutalidad ¿Por qué se mueve? ¿Y me mira? Es un guiño que hace el Benny A los cuadros, ¿no? Que te miraban Tresor maldito Una polla Vale, por aquí hay camino también Dos células Vale, instinto explorador Queda toda esta zona Allá hay algo, ¿eh? Allá hay una salida ¿Y por aquí hay otra? No, no Por aquí no hay ninguna Contra tendones Cuatro No, thank you Aquí solo hay un portal Y aquí hay una vid Pero no hay nada Hay enemigos allá a la izquierda Vale, este no es el camino, entonces Es el otro Igual hay dos elecciones, ¿sabes? De caminos Pero no Pues nada Queda por aquí Ahora hay algo por aquí arriba Joder Muere, coño Pesada, loco Aquí creo que hay algo, ¿no? ¿No? No Cofrecito Vale, el cofrecito de estos Uf, una hoja ¿Qué es esto? Espada frenética Ven aquí ¿Me han pegado? Master Keep La sala del maestro, ¿no? Path to the Master's Keep Buenas tardes Eh, ¿le doy la mochila? Sí Le doy la mochila No hay nada ¿Qué podemos hacer? Munición No Muerto por dentro La vida ha incrementado el 50% Pero la eficiencia de las curaciones se reduce Vale Los críticos reducen el cooldown De las habilidades Los gobles me le relativan a los enemigos Vale, esto es buenísimo la venganza Cuando te pegan ganas un montón de daño Qué guapo, tío Este va a ser el primer boss, ¿no? ¿Thresh? Define necrop... ¡No! Ah, vale Pensé que me había devuelto al principio Don't fear the Reaper La puta muerte Alcanza la Define necropolis for the first time Hostia, qué lindo este lugar Este va a ser el primer boss ¿Es la puta muerte? La muerte es un boss muy recurrente en Castlevania, ¿eh? La muerte Cuidado Ahí, 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 ahí Coño de la madre Vale No Uff No Mita de vida, ¿no? Casi Uff Uff Uy, Dios Qué longe Tiene como dos orbes girando a su alrededor, ¿no? Joder Puta Ahí, 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 ahí Joder con las guadañas esas, tío Para Tío, las guadañas esas, por favor Uh, qué longe Me muero, me muero Me muero, me muero Está un hit, ¿eh? Está un hit Te muero Te muero Por favor, que quiero que tenga fase 2, por favor Muy guapo el boss, ¿eh? You beat death Las guadañas de la muerte Explosión gelia, no lo quiero Granada de fuego Hombre, tío Es que tenía algunas de nivel 2, bueno Alucard Bien luchado Eh, desafortunadamente el ritual sigue en marcha Mi padre ha... ¿Cómo ha vuelto a este mundo? Cámon Dice, incluso Habiendo asesinado a su más fiel lugar teniente La situación es desastrosa, ¿no? Tenemos que encontrar un modo de alcanzar el santuario de mi padre Vale, eh, daré contigo una vez sepa qué hacer, ¿no? Ha luchado contra la muerte Felicidades Dice Extrañamente ¿No ha removido todos los poderes? Bueno, da igual Next level ¿A dónde vamos a ir ahora? Ah, vamos a seguir la run como si fuese una run normal, ¿no? Uy, eso no me mola mucho, tío A ver ¿No puedo reponer? Vale Hola Vale, la run continúa como si fuese una run normal, ¿no? ¿A dónde? Pueblo Zanco No, tío Y esto lleva... Fracture Shrines ¿Dónde es esto? Fract... Uy Vale, ya me acuerdo que DLC es este Vale, pero ¿qué pasa si abandono a la run? Buah, tío, es que todavía queda un montón y lo que queda ya lo hemos visto Así que... Vale, esta parte es súper larga y luego vendrá el castillo que es súper largo Chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Muy guapo el DLC de Castlevania Lo poco que hemos visto Hemos hecho la primera parte que es matar a la muerte Imagino que luego vendrá otro boss más y luego ya será el combate contra Drácula Esta run me la voy a terminar, ¿vale? Pero seguramente fuera de cámara Porque es que lo que queda es muy largo, tío Queda muchísimo todavía Espero que os haya gustado el episodio Y recordad Suscríbete Déjate un like que no cuesta absolutamente nada Bueno, y si queréis en las próximas runs Vale, esto lo voy a dejar aquí Porque es la toma de contacto del DLC, ¿vale? Y no quiero, digamos, corromper El... Digamos, el primer vistazo al DLC Pero si queréis en las siguientes hacemos la run completa Comentádmelo Vale, abajo Y después de hacernos el DLC Pues terminamos la run A ver si somos capaces de desbloquear la célula 2 Así que nada, repito Me quedo que botón Suscríbete, dejate un like Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Gracias por el apoyo Un beso Recordad que es sujeto que no cuesta nada Y ayuda un montón Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!